Muy buenos días a todos, bienvenidos a Facebook, espero que se disfruten a esta hora. Beautiful. Esta es Houston, esta es la 920, para mi gente. Las opiniones expresadas en este programa no necesariamente reflejan las opiniones de KYST, sus gerentes o sus empleados. Y ahora presentamos el programa El Túnel del Tiempo, con Alfonso Poncho Niño e invitados. Aquí escucharás la música que pensaste no volver a escuchar, incluyendo la música de la época dorada, de la curita musical. Bienvenidos y que disfruten de la mejor música de ayer, de hoy y de siempre, en El Túnel del Tiempo. Esta es la cumbia de mi cumpleaños. ¡Suscríbete! 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 Déjame ver pa' ver si es verdad que usted es buena cumbiambera. Déjame ver pa' ver como es que mueve usted su bonita cadera. Déjame ver pa' ver si es verdad que usted es buena cumbiambera. Déjame ver pa' ver como es que baila usted en la cumbianda en la rueda. Déjame ver pa' ver como es que baila usted en la cumbianda en la rueda. déjame ver pa' ver, déjamelo ver, déjame ver pa' ver, quítatelo otra vez, déjame ver pa' ver, quítatelo mamá, déjame ver pa' ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando, esperando que estén bien con nosotros y que nosotros vamos a estar bien con ustedes y que les guste. Y este, y pues aquí paso a mi compañera, este, para que les dé los buenos días, Ludivina. Claro que sí, buenos días a todos, Houston, y sus alrededores en este bonito domingo. Vámonos. Domingo familiar, y qué mejor que escuchando la voz del recuerdo en este bonito programa, el túnel del tiempo de Houston, Texas, para todos ustedes, con mucho cariño desde aquí, desde la cabina, con Don Poncho Niño y su amiga, Ludivina Montenegro. Ándele, este, rápidamente, para que poner bastantes, este, le voy a enviar otro súper éxito, para que la gocen, toda la gente de Matamoros, Monterrey, Reynosa, todas esas áreas. De la dedo, esta que dice así, cumbia maracucha con mi amigo, Humberto, Javier, lo mejor, compadre, el conjunto de los tres Juanes, cumbia maracucha. Ay, maracucha, baila esta cumbia, que es inspiración del gran Lorenzo, allá, ven, pa' ver, que se te vea, cómo se mueve tu cuerpo. Oh, 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 oh. Allá, ven, pa' ver, maracucha, yo te quiero ver bailar, de gozar. Me han dicho que cuando tú bailas Tu cuerpo se cimbra en tu calle Ya se me calva y vende las olas De tu bello lago en las partes Esas holandias llegan El señor cansarás de tanto navegar Allá ven pa' ver Marajulla Que yo te quiero ver bailar Recozar Bueno, ahora un saludo Muy especial Para toda la gran familia latinoamericana De parte del super campeón Super estrella Allá ven pa' ver ¡Vamos! 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 Peda ¡Vamos! 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 Allá ven pa' ver Marajulla Que yo te quiero ver bailar Recozar ¡Vale quieta! ¡Eh! ¡Sí, señor! Ahí quedaron los tres Juanes Armando y Chuy y claro, con Humberto Javier interpretando esa bonita, bonita melodía en la maracucha pura agresividad aquí en Houston, Texas pura música bonita, pura música ¡Uy! ¡Qué bárbaros! No me canso de halagar a estos muchachos Anoche estuvieron tocando en Hampstead y ahora se van para Austin, Texas Humberto Javier y el superestrella saludando a nuestro, a mi padrino Jaime Garza, que ahorita anda nuevamente con esa agrupación y van a tener hoy una presentación en Austin ¿Verdad? ¡Sí! Bueno, pues mire, Don Poncho pues yo tengo una noticia usted es de San Luis, ¿Verdad? ¡Sí! Entonces, este, va a haber un grandioso evento, es para reunir fondos para una noble causa es una clínica de hemodiálisis en Cerritos San Luis Potosí se presenta el segundo encuentro de Potosinos fiesta ranchera Alma Potosina en un jaripeo baile en el monumental Plaza Villarreal de Houston, Texas ¡Muy bien! el próximo veinticinco de julio saludando a su organizador Saúl Palomares a la mesa directiva de Migrantes Unidos Cerritos San Luis Potosí que vienen para acá para Houston el próximo veintidós de este mes porque nos quieren conocer Don Poncho ¡Ándele! ¡Sí! ¡Muy bien! nos está nombrando colaborador y publicista y conductor oficial de este gran evento y quieren conocerlo a usted porque pues usted también es de San Luis Potosí y están requiriendo de su ayuda de su granito de arena para darle publicidad por medio de aquí de la nueve veinte AM porque esta es una noble causa señores saludando a Francisco Pérez Guerrero Tesorero Francisco Marino Reyes que es el presidente y la mesa directiva conformada por Miguel Ángel García Francisco Mata Juan José Díaz Julio César Díaz Francisco de Jesús Reyes y todos y todos su mesa directiva de allá de Cerritos San Luis Potosí aparte que vamos a tener vienen precisamente a tener una reunión con la mesa directiva de aquí de Houston Texas ese veintidós domingo veintidós después del programa vamos a tener una comida que nos van a hacer don Poncho para este poder poder ponernos de acuerdo sobre cómo vamos a dirigir ese súper evento en la monumental Plaza Villarreal el próximo sábado veinticinco de julio aquí estaremos dando más información para ese gran evento bueno si este bueno todo sea porque para que van a poner una clínica para la gente que no puede viajar y por cuestión de dinero por lo que ustedes quieren por tiempo lo que sea y este pues muchas felicidades para ellos y que bien que se dedican a esta buena obra especialmente en San Luis Potosí así es acuérdense que lo demás es loma y arriba San Luis arriba San Luis este les voy a enviar una melodía aquí este para para este para todos los muchachos de de sangre joven los los hermanos Rocha y para Juan Juanito por allá ando Juan Cárdenas échale esta que dice Elba disfrútenla San Luis Potosí ¡Vamos Roberto! Cuando recuerdo tu hermosa sonrisa, tu linda mirada La ilusión que sentí no se va de mi alma Yo tal vez me alejé, mi amor te oculté por no hacerte daño Tal vez me olvidaste que yo mucho te extraño Fuiste para mí un sueño de ayer La ilusión perdida que no pudo ser Mi linda Elba, no se olvida mi corazón De tus ojos tan verdes y tu linda risa llena de ilusión Mi linda Elba, no se olvida mi corazón De tus ojos tan verdes y tu linda risa llena de ilusión Venga cuando recuerdo tu hermosa sonrisa, tu linda mirada La ilusión que sentí no se va de mi alma Yo tal vez me alejé, mi amor te oculté por no hacerte daño Yo tal vez me olvidaste que yo mucho te extraño Fuiste para mí un sueño de ayer La ilusión perdida que no pudo ser Mi linda Elba, no se olvida mi corazón De tus ojos tan verdes y tu linda risa llena de ilusión Mi linda Elba, no se olvida mi corazón De tus ojos tan verdes y tu linda risa llena de ilusión Ahí está, felicidades para Juan Macías, cantante del Sangre Joven Que por ahí anda, ahí anda Juan Macías Este, un saludote para ti, un abrazo viejo Este, y que sigas componiendo Ya tiene nuevo material Cantando y triunfando Tiene nuevo material Gracias a Dios Y lo va a ir a presentar este domingo 29 En el segundo tributo de Rigo Tobar En el Salón San Miguel Salón de Eventos San Miguel Del 2010 Clinton En Galina Park Ahí van a estar este Varias agrupaciones Dándole homenaje a Rigo Tobar Como son la agrupación Cartagena Cartagena Impacto de Oro Y los Rigos, los Rigos Cantando música al inmortal Al rey grupero Rigo Tobar Invitados especiales A este segundo tributo de la época dorada Para Rigo Tobar Es dos integrantes originales del Costa Azul Como es el gran guitarrista Roberto Zúñiga Y el gran baterista Lorenzo Segovia Quienes tuvieron como en ocho LPs de Rigo Tobar Andele Ellos vienen a acompañar a Rigo Tobar El sirenito de Nuevo Lareo, Tamaulipas Para rendirle un tributo a su padre A Rigo Tobar, el grande También tenemos a don Armando Treviño Del Tropical Zundin Con cinco canciones Que él compuso Y las grabó precisamente para Rigo Tobar Y bueno, pues es un buen día Es una buena ocasión para que las cante También tenemos al gran Juan Vallarta Y sus éxitos de oro Don Juan José García Y bueno, tenemos varios, varios invitados más Este evento va a ser transmitido también por el señor Perico Calef El Perico Newspaper Y todos los que van a estar ahí contribuyendo con sus videos Y irnos en vivo y todo eso Tenemos como maestros de ceremonia A gran Paco Chuarta Tenemos al locutor de oro Don Jorge Rodríguez Y tenemos a Gualo Guarena Que le mandamos un saludo Ahorita está en el hospital Y este, le deseamos que ese nuevo tratamiento En terapia que le están dando Sea al cien por ciento Para que él ya quede de todo bien Ándele No, sí, un abrazote para ti Y échale galleta Galleta, muchacho Este, un saludo también para Juan Vallarta Un abrazote para ti, viejo Este Y pues vamos a disfrutar de ese gran bailazo Claro que sí Sí Este, vamos a seguir con la música rápidamente Pelosco al Tortuga Este Una canción de mi amigo Pocho Moreno Se llama Juan, pero lo dicen Pocho Todos los cuates aquí Todos los músicos lo dicen Pocho Una canción es de donde Este De allá Ya saben de Matamoros, Tamaulipas Matamoros, tam Se arriba Matamoros, Tamaulipas Hijo Que viva Matamoros Ahí así se llama la canción Con Juan Pocho Martínez Dale Matamoros Vámonos Y sus colonias Nací en un rinconcito cerca del mar Y al va y ven de las olas quiero cantar Cantar de puro gusto Así es mi modo Pero qué linda tierra es mi Matamoros Ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantarle a mi Matamoros Ahí, ahí es tan bello todo Quiero gritar viva Matamoros Simpáticas colonias de esa ciudad Y qué sencilla gente es de por allá Y qué sencilla gente es de por allá Desde la puerta México a la industrial Obrera y la esperanza que un lado están Ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantarle a mi Matamoros Quiero cantarle a mi Matamoros ¡Viva Matamoros! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chiquitita! Para los de la colonia San Rafael Y los de la colonia Buenavista Vamos ahí chiquitita con alma A bailar cumbia ¡Ándale millo! Y de parte de Agapito Zúñiga Para todos los de Matamoros ¡Vamos! ¡Ay! ¡Chiquitita con alma cumbiando! ¡Échale con alma Nacho Garza y Jorge! Y ponete en su plaza y su catedral Ya sea la plaza Allende o la principal Y para ir a la playa habrá que pasar Por Treviño, Zapata y La Popular Ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantarle a mi Matamoros Ahí, ahí es tan bello todo Quiero gritar ¡Viva Matamoros! Muy cerca del modelo está la central Alianza, un parquecito y el hospital Y de la calle es esta que no oigo hablar Guardo, guardo los recuerdos Que no hay de olvidar Ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantarle a mi Matamoros Ahí, ahí es tan bello todo Quiero gritar ¡Viva Matamoros! Ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantarle a mi Matamoros Ahí, ahí es tan bello todo Quiero gritar ¡Viva Matamoros! Ahí quedó Juan Pocho Moreno Este, uno de los muchachillos que grababa para el señor Jorge Rodríguez Para la firma de don Jorge Rodríguez Nosotros también Horóscopo Unos que grabábamos para la firma de don Jorge Rodríguez Cuando estaba en su mero apogeo don Jorge Un abrazo don Jorge Y estoy seguro que usted se acuerda de esta canción ¿Cómo no? Si usted se la propuso a Pocho Le dijo, quiero que cantes esta canción Le dice a Pocho ¡Wow! Sí, don Jorge fue el que le dijo Cuando apenas estaba saliendo le dijo ¡Ey, Pocho! Quiero que me grabes esta canción Pero así Y la grabó Y la grabaron de volada Una canción de Javier Pasos Exactamente El orgullo de Matamoros Exactamente Que va a tener un, un este, un reconocimiento Van a hacerle una, una, ¿cómo se llama? Un tributo al grande de Matamoros Don Javier Pasos ¿Qué bueno? ¿Sabe usted que vamos a mandarle saludos a toda, a toda la gente de, de la presidencia de Matamoros Y de todo, y de sábados espectaculares Porque fíjese que antier tuvieron allá este, un, un gran evento Tienen ya en la calle 9, la calle de las estrellas Y la, y la estrenaron este pasado, estos pasados días Con la primera estrella de Matamoros Con los Duendes del Control Que acaban de cumplir 50 años de trayectoria musical Y por allá estuvieron haciendo un gran homenaje a los Duendes del Control Y pues yo estoy bien contenta de que, de que esté ese, ese nuevo programa La calle de las estrellas Ándele Fíjense que a mí me gustaría que aquí en Houston, Texas Hubiera un lugar donde se les hicieran estrellas A todos los fundadores, a todos los, los fundadores de las agrupaciones Ándele De Houston, Texas Claro que sí, sería un sueño Sería algo formidable Porque también imagínense, allá en, en Matamoros Hay mucho cantante de aquí de Houston Eh, que necesita estar ahí en esa calle En esa avenida de Matamoros Mucho cantante, mucho Especialmente este muchacho que nos acaba de interpretar Viva Matamoros Juan Pocho Moreno, como no Para verlo, verlo, su nombre ahí Pero fíjese, yo, yo, yo hubiera querido, ¿verdad? Que el primer, la primera estrella hubiera sido de Rigo Tobar Y la segunda hubiera sido de Don Javier Pasos Claro Porque son los más, de más trayectoria Sobresalientes Sí Sí, no Y todavía tenemos a Don Javier Pasos Y a mí me hubiera gustado Sí Que empezaran con Rigo Tobar y luego con Javier Pasos Sí, claro Pero bueno, esa es una sugerencia nada más Sí Y ellos llevan su programa a su manera Y nosotros, nuestro programa de aquí Bueno Que es el único programa, el túnel del tiempo de Don Poncho Niño Donde se le rinde tributo a la música inmortal del recuerdo Hablen al 713-779-5978 Y pida su canción favorita Mande saludos Apoye esta programación que es para ustedes Los de Houston, Texas Sí, este, vamos a seguir con la música Este, ahorita vamos a traer a Ricardo con su galaxia A ver Sí, este, un saludote para Víctor Sánchez Sí, qué onda es mi Víctor El salsero de Laredo Este, dice que hay que recordar a don Carlos García Cómo no, él ya no está con nosotros Don Carlos García Pero está su hijo Carlos García Y un saludote para él Cómo no, de parte de todos nosotros Y el canal 26 ¿Te acuerdas Víctor? Del canal 26 Con don Carlos García Ay, qué chévere Este, bueno Este, vamos a seguir con este muchachón Con este Ricardo Y su galaxia Se llama Esta maldición se llama Nena de mi alma Permíteme No la pongas Recuerden que si los quieren solicitar a ellos El teléfono de Ricardo es 832 235 4331 Está bien fácil 832 235 4331 Echadle una hablada a A Ricardo Y, órale Y esta que dice así Nena De mi alma Una nueva melodía Desde mi alma Lo resto terminó Cuando te fuiste Sin decirme un adiós Lloré bastante Y sufrí por tu amor Pero esta herida El tiempo la borró Nena de mi alma No te preocupes más Porque ya tengo A otra quien amar Que si me quiere Y me ama con pasión Y yo la quiero Con tu voz del corazón Nena de mi alma Lo resto terminó Te quise mucho Con un sincero amor Tú me dejaste Con todo el corazón Con todo el corazón Este Aquí nos dice Víctor Sánchez Que no se nos olvide Don Carlos García Gracias Que fue Este Pues el primero Que nos Que nos Que empezó a meter Los grupos A la televisión Cuando Pues la televisión Ni siquiera español había Y don Carlos En su programa Pues nos llevaba Yo estuve Yo tuve el gusto De estar en la televisión Con los vientos De don Pepe González Y este Y pues un homenaje Al señor Este Al señor García Porque Pues es como Jorge 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 Rodríguez Se acuerda de él ¿Eh? ¿Cómo no? Un saludo para Raúl Garza Que nos está viendo Y un saludote para ti Con todo cariño De parte del túnel Del tiempo El mejor programa Aunque se enojen Claro que sí El único programa Donde se apoya Apoya el talento De la época dorada Exactamente Pues vamos a mandar saludos A Ramiro Martínez Que es de San Luis Potosí Este Él se va Él se va a unir A nuestro proyecto Este Vamos Potosinos Unidos Quiere la canción De Resistible Con Impacto Si no la tiene Se la traemos La próxima semana Sí Bueno pues aquí dice Aquí dice Víctor Sánchez Hay que recordar A don Carlos García Que enseñaba grupos locales En el canal 39 Cuando casi no había español En la televisión Sí Saludando a nuestro querido amigo Raúl Garza Y su hermano José Garza Que están desayunando Se vieran a esperar Para que me invitaran Hombre Me invitan Para Antonio González Y todos los que nos están Sintonizando Y que ya es cada semana Su apoyo Aquí a este bonito programa El túnel del tiempo De 920 AM De Houston, Texas Con sus amigos Poncho y Ludivina Sí Acaso es Antonio González Mi compadre Un abrazote Para ti compadre Y ahí te voy a caer En San Luis Potosí Para celebrar Nuestro cumpleaños Ah pues sí Hasta ya nos vamos A ver otra llamadita Va a estar Pero Híjole Este Bueno Miren Hola buenas tardes Este es el túnel del tiempo Les voy a Les voy a Este A dar Muy bien Otra muestra Otra muestra La señora Paquita De nuestros Sí Claro que sí Sí A ver Sí No déjale Quiere salir Quiere salir La vamos a pasar al aire Paquita Para que Para que A ver Dale Lo que sabes Aquí A ver dale A ver buenas tardes Hola Ajá Buenos días Buenas tardes ¿Cómo están ustedes Señores y señoras? Muy bien Gozando De la música Gozando La La Mediodía Donde está la gente Comiéndose ahora Unas enchiladas Que pasé en el puesto ¿No? Ándale Unas enchiladas Unas quesadillas A mí me encanta esa comida Aunque no sea mexicana ¿Qué importa? La comida es internacional Sí Claro Pero como le dije a la señorita Señora Que yo me la paso una casa Y entonces Pues como no hay nada En la televisión La tengo apagada No hay nada Sábado o domingo No hay nada Ni con cable Ni sin cable Sí Solamente Politequeado Politequeado Y politequeado Yo estoy cansada Del coronavirus Ya me cansé Vamos a ver Del coronavirus Que es la música Me llamó la atención Usted comentó algo Sí Más que nada La señora comentó Que me llamó la atención A ver, dígame Rigo Tobá Nació en Matamoros Tamaulipas Sí O nació aquí Nació en Matamoros Tamaulipas Es mexicano Pues hablando de los valores Del talento Sí Del artista Del hombre Del hombre que ha nacido En suelo Mexicano Yo creo que El deber sería Yo Si fuera alcalde de Matamoros O alcaldesa Perdón que soy mujer Alcaldesa Yo le ponía Un monumento Memorial Para este señor Para este señor Para este cantante Sí Lo tiene Porque realmente Ahí se lo tiene que poner La alcaldía O los gobernadores De esa nación Sí Pero desgraciadamente Desgraciadamente Los talentos De ahora Yo no digo Yo no digo todo El talento También En la época De ahora Pero no se compara Con la época De los 60 Para abajo No Música Que vive Está viviendo Yo fui a buscar Un disco De José Alfredo Jiménez Que me fascina Sí Yo lo vi En 1972 Cantando Sí Ya estaba enfermo Claro está Sí Con su zarate Cantando Bueno No para mí No hay otro Sí No hay otro De la época Que yo hablo De 72 Después está Miguel Aza de Mejía Sí Pero estas personas Que tienen sus monumentos En su tierra natal Sí Yo he visto José Alfredo Jiménez Que le tienen Su monumento En su tierra Creo que de Zacatecas Por ahí el señor Era De Guanajuato Sí De Guanajuato Entonces Esta letra También tiene su monumento Ahora Porque a estos artistas Como usted mencionaron A Río Tobá Que fue muy conocido Aquí y allá No le han hecho uno La gente muy vaga La gente muy vaga Mire yo aquí Cuando me enfado Soy peor Que el presidente De la república No es posible Que tú te pongas La música del pasado Que ya son gente mayor Me imagino que tendrá 60 70 para allá Y que no se No se molesta Quitarse del sofá Y del té Suicí Como dicen Para hacer una llamada Y decir Hola Me recuerda esto Me recuerda el otro No Somos muy perezosos Nos gusta el que no ve Pero no queremos Y que Si yo soy aquí Un presidente de la república Pero sin nombre Sin título Y entonces a mí Cuando Paquita llama Que no es mexicana Que la nacionalidad Para mí Me la paso por el zapatita Por el zapato No me interesa Yo puedo hablar Con un negro De música De la época De los 60 Puedo hablar Con un mexicano De la época De José Alfredo De Diego Tobá Porque yo soy Internacional La música Es internacional Lo que es mala Lo que es malo Es las palabras La música es música Pero las palabras Cuando Como ahora estamos viviendo Nuestros hijos La música es preciosa Nunca pasa de moda Pero las palabras Se han pasado de moda Ándale Yo no oí nunca Rigo Tobá Decir maldiciones En sus canciones No, jamás Jamás Entonces ahora Para vender discos De esta juventud Rebortosa Que es la mayoría Pero bueno Tienen que decir Mátala Porque la quiero Marta No me hable más Porque la voy a coger Pero que hace eso Y que le diga Y que voy a buscarte Mátala Mátala Esa es la música Que hay ahora Tenemos al pavo Del español Que es mi compatriota Enrique Iglesias No sé si usted Ha oído hablar de Sí, cómo no Que cuando anda Se le cae el pantalón Porque qué hombre No tiene ni No saben ni Por la caminando Y si es el papá El Julito Iglesias Anda Julio Que hay que poner Hay que echarle un toro De Matamoro De esos toros Que están en la plaza Para que corra Julio Iglesias O sea Y es el que más vende ¿Viene Paquita? Esto está todo Yo estoy más equivocada Sí Que un día sin luz Usted está muy bien Paquita Pero para que se calme Sus nervios ahorita Y para que se ponga Bien feliz La vamos a poner Una bonita cumbia Y le mandamos Un abrazo bien grande En este día De la mujer Paquita Para usted Y para todas Nuestras mujeres Hermosas del mundo Buenas tardes Gracias Paquita Hasta luego Gracias Feliz día Feliz comida Bueno miren Este no es No es una Este No es una Este Cumbia Pero es una melodía Hecha por nuestro maestro Raúl Sainz Interpretada por José Luis Bocanegra Y todavía Siguen los Y nos dando Y aquí está una muestra Aquí les tengo Un botoncito Se llama Nena de mi alma Todavía Raúl Sainz Componiendo Hola Mi niña Mi niña De abril Ay perdón Perdón Si si Mi niña De abril Con este Una melodía Que escribió Nuestro maestro Raúl Sainz Y apenas acaba Esta es la primera vez Que la vamos a tocar En el radio Esperando que la disfruten Yo ya la oí Para que disfruten Ustedes De la voz De José Luis La gente Había de Perdón Como dice Paquita El día que tengan Una fiesta Agarren el teléfono Llámanle a Raúl Sainz Al 832 277 6643 Una vez más 832 277 6643 Y ustedes van a disfrutar Del talento de Houston, Texas Esta que dice así Escrita Por Raúl Interpretada por José Luis Bocanegra Los llenos El romántico De aquí De Houston José Luis Mi niña De abril Esto que vale allí Vámonos Hay que disfrutar Disfruten a todos Ustedes Chiquilla coqueta Mi niña de abril Eres un encanto Al verte reír Al verte reír Tu carita hermosa Tu cuerpo Me roba la calma Al verte pasar Es que vivo Es que vivo enamorado De ti Soñando que me digas Que sí Rogándole al cielo Lo que sea Que sea Para mí Tus labios son dulces O al verte O al gota de miel O al gota de miel Besarte Y amarte Sería un placer Yo nunca en la vida Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y al paso del tiempo Más te voy a amar Es que vivo enamorado De ti Soñando que me digas Que sí Rogándole al cielo Que seas Para mí Es que vivo Enamorado De ti Soñando que me digas Que sí Mi niña conquesta Mi niña de abril Mi niña de abril De ti Soñando que me digas Enamorado Soñando que me digas Que sí Si, si Ok Gracias Y ahí quedaron El gran José Luis Sí, perdón El gran José Luis Bocanegra Interpretando esta bonita melodía recién grabada señores inspiración de Raúl Alaniz bueno es algo que todavía sigue, es una maquinita que sigue dando todavía canciones y mientras tengamos a los juniors, pues felicidades claro que sí, ¿por qué no ponemos al horóscopo, al grupo de un servidor? vaya, hasta que va a poner algo de él mismo, el polo de Jaime con el grupo horóscopo tropical, saludando a todos nuestros amigos que están ahí en sintonía y que nos están llamando también, claro que sepa que Raúl Raúl ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 programa el túnel del tiempo si nos llama al 713 779-5978 nos pide su canción favorita, saludos y si no se las tiene aquí Don Poncho en la programación, él como es el programador, él se la va a traer la próxima semana, ¿verdad Don Poncho? Sí, sí, es lo que pasa aquí, ya la tenemos grabada, ¿verdad? Dice aquí también, un saludo de Víctor Sánchez para Jessy Solís Jessy Solís, el saxofonista de Horóscopo, saludote y un abrazo, un homenaje para ti viejo y este, y no, pues seguimos con la buena música ay, pues, no hombre agárrense muchachos, que lo que viene es algo internacional salido especialmente de Houston, Texas con este súper, súper súper cantante ¿eh? esto que dice así, Héctor Javier y sus versátiles, y disfrútenlo ¿por qué te fuiste? Música de Houston, Texas para ustedes arroz para que se acuerde cuando andaba conquistando a su chapulincito, a su viejita que bárbaro y c Antes Bear Y a solo tu recuerdo queda en mí, mi corazón herido se quedó Al saber que ese amor con quien soñé, en un momento y un adiós se terminó Yo ya no sé si pienso en ti, si acaso piensas en volver A ser como antes y amarnos otra vez, si tú me amas empecemos otra vez ¿Por qué te fuiste tú de mí? Si yo te amaba de verdad Tú no confiaste en mi amor, solo nos queda terminar Yo ya no sé si pienso en ti, si acaso piensas en volver A ser como antes y amarnos otra vez, si tú me amas empecemos otra vez ¿Por qué te fuiste tú de mí? Si yo te amaba de verdad Tú no confiaste en mi amor, solo nos queda terminar La 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿En los tres? ¿En los tres anduve? ¿Cómo no? Pues estos niños cibernáticos no saben que esa es la época, esa es la época bonita. Sí, sí. Excepto que tenía que haber proyectos de mujeres enamoradas de muchachos y muchachos enamorados de... No me hables de mujeres. ¡Bueno, hombre! No, 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 no se crea. Pero yo sí, sí, lo que eran estos tres clubes, lo que era el Madrid, lo que era el Chamizal, lo que era bueno, bueno, todo lo que... El Cabrito, bueno, andábamos a dirigir artista por todos, todos los clubes. No, yo conocí a todos. Yo conocí desde Juan... Sí, desde Juan Torres, del Yumorí, hasta la fecha, hasta todos estos artistas que tenemos. Desde Juan Torres. Ese debería poner en tu Facebook, Ludovina. Ahí en tu Facebook la época de oro, la gente de aquel tiempo, los peinados, las greñas, los zapatos, tacones, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Bueno, gracias, gracias. Hablamos. Sí, claro que sí, seguimos hablando. Muchas gracias. Y este, ¿cuánto tiempo tenemos? Pues seguimos con esto porque ya es la última que vamos a tocar. Los esperamos el próximo domingo. Ok, mira, esta canción, tú, Raúl, va a ir para Valdemar. Le dije que me escuchara, pero, orejón. No me hace caso. Este, no, la razón que te digo yo, tú, Raúl, porque yo me acuerdo, este, lo tengo bien presente, que entré al Coco Loco y estaba tocando Luz Marina. Estamos hablando de cuántos años, 30 años, todo, muchacho. Y me acuerdo cuando estaban tocando esta canción y al final de la canción, en medio de la canción, a Valdemar ataca la tumba, pero, sí, joder, señor, que me quedé así asustado completamente. Dije, ese es un tumbero. Mi respeto es para Valdemar González, el tumbero mayor de Houston, y disfruta esta canción. Y ponle atención a la tumba, ¿eh?, cuando se deje caer, Valdemar. Esto que dice así para ustedes, y en la voz, claro, la voz de Arturo Torres, esto que dice así, sí, 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 viene de ahí, comer. Sí, 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 la cumbi ampera me gusta a mí, sí, 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 porque es el ritmo que gusta aquí, sí, 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 la cumbi ampera me gusta más, sí, 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 porque es el ritmo de actualidad. Por eso yo canto con toda mi inspiración, y a todos los cumbi amperos les dedico mi canción. Por eso yo canto con toda mi inspiración, y a todos los cumbi amperos les dedico mi canción. Sí, 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 la cumbi ampera me gusta a mí, sí, 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 porque es el ritmo de actualidad. Sí, 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 la cumbi ampera me gusta más, sí, 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 porque es el ritmo de actualidad. Por eso yo canto con toda mi inspiración, y a todos los cumbi amperos les dedico mi canción. Por eso yo canto con toda mi inspiración, y a todos los cumbi amperos les dedico mi canción. ¡Ahí! ¡Atacando la tumba! ¡Atacando la tumba! ¡Atacando la tumba! Permíteme, no te vayas, no te vayas, permítame. ¡Ahí quedó! ¡Uy ya! Se acabó. Así. muchas gracias por habernos visto en Facebook, perdónenme que tengo una llamada saludos, bueno, dime y no se olvide el próximo 29 de marzo en punto de las 3 de la tarde en el saludo de San Miguel vamos a tener el segundo tributo arrogante a Rigo Tobar en punto de las 3 de la tarde con varias agrupaciones de aquí de Juntón, Texas como el pastor de una agrupación cartagena tenemos también a los Rigos, los Rigos, que ya este próximo domingo que viene van a empezar a ensayar para ese gran evento un evento traído a ustedes por Ludivina Montenegro y la Época Dorada y este evento es patrocinado por Pericos Newspaper, por mi amigo Caleb Ávila y por mi madrina Blanca Soriano, que le mandamos un saludo desde la 920 AM de Houston, Texas, para ti